Hoy 14 de marzo celebremos en la fe a Santa Matilde. Era descendiente del famoso guerrero Widuking e hija del duque de Westfalia. Desde niña fue educada por las monjas del convento de Erfurt y adquirió una fortísima inclinación hacia la caridad para con los pobres. Cuando Matilde cumplió 70 años, repartió entre los más necesitados todo lo que tenía en sus habitaciones y rodeada de sus hijos y de sus nietos, murió santamente el 14 de marzo del año 968.